Una de las experiencias más bonitas que me ha tocado hacer recientemente con colaborar al Cucha y con el UYAR, estamos haciendo en el marco del empoderamiento el incidir precisamente sobre estas dimensiones. Y es una experiencia muy bonita porque de alguna forma lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, es considerar que las acciones que se hacen dentro de la organización van por esa parte del cambio personal, la pata del cambio personal es muy importante, pero luego hay la otra pata que tiene que ver con lo relacional, con cómo se establecen esas normas informales de relaciones, de cómo hacemos esto visible y transformar las estructuras, que es la concepción más feminista realmente, en teoría feminista, es esto, pero es que esto se aplica también a la organización y hay formas de hacerlo.